Música Mi nombre es Lucía González Cuesta. Mi proyecto de emprendimiento rural se llama Yandestars y es una iniciativa de divulgación científica en astronomía fundamentalmente desarrollada en la zona rural. Se me ocurrió porque es una forma de emprender que aúna dos de mis pasiones, una de ellas la zona rural y el poder vivir en estos territorios y otra el cielo limpio que tienen estos lugares y ello vinculado con la astronomía y como la astronomía está presente no solo en esos cielos limpios que podemos disfrutar en la zona rural, sino también tiene una vinculación con el patrimonio, con las brañas equinociales, con los castros de época prerromana, está más impregnada la astronomía en el territorio de lo que pensamos. Un proyecto astronómico desarrollado en Asturias conlleva una serie de retos a los que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, el tema de la meteorología. Hombre, lo que quiero en primer lugar es llevar la astronomía, o sea, el ver que la astronomía está presente en el mundo rural, que tiene una importancia en el patrimonio cultural y natural de estos territorios y que no es algo abstracto de solo los científicos y científicas que están en los laboratorios, sino que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura y tradiciones.